Esa Mi amor Yo perdí mi amor, no tengo ¡Vamos! ¡Vale la gente, no vale! Digo, tío, no vamos Yo perdí a mi amor también 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 Si me estás en la familia, si me estás en la familia Te puedo llamar, te puedo llamar Lidia por ruedas, ven y cumpleaños 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 Este día que va a cantar, ese día que suceder Por darme de cara ayer ¡Tanido! Este día que va a cantar, ese día que suceder Por darme de cara ayer ¡Tanido! ¡Tanido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se baila! ¡Se osa! Qué feliz, qué feliz, qué feliz agora a cantar Que se leo, se leo, por darme de cara ayer Yo te he perdido, te he perdido, te he perdido Te he perdido, te he perdido Por la tierra, te he perdido La gente de batería ¡Arriba, arriba! 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 Se llevó el momento cuando retira Se llevó el momento cuando retira La despida mía al beso no te La despida mía en el poder Se llevó el momento cuando te siento Se llevó el momento cuando te siento Saber ser el momento que sale Saber ser el momento que sale Que bonito, que bonito Al mirar otro tipo de clientes Al mirar otro tipo de clientes Que duela de la acusación de morir Que duela de la acusación de morir Que duela de la acusación de morir Que duela de acusación de morir ¡Fuertecita! Y ahora... Saltenos, 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 saltenos Yo lo hago, muchas gracias Gracias Río Seco Una vez Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Mira chicas como vaina en el escenario Jardita y adina Pasito, pasito Chitura, chitura Chabonido Y ahora Esta vueltacita Esta vueltacita Esta vueltacita Esta vueltacita Esta vueltacita Y ahora Para la cintura Para la cintura Para la cintura Para la cintura Y nos vamos bailando Y me Y me Y me La vida de la alegría Alegría y sabor Con la gente de Río Seco Hasta la próxima Ah Si señor Muchas gracias Río Seco Lo llevamos en el corazón Hasta la próxima Hasta la próxima